Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy vamos a hacer otro que comemos en un día vegano, versión cuarentena, hicimos otro para Patreon, ayer lo subimos, no antes de ayer, vamos a comer antes de ayer porque ayer subí yo, estamos subiendo a su vez, o sea, estamos haciendo un día en YouTube de cuarentena, un día de cuarentena en Patreon, así que si quieren ver el doble de contenido, los invitamos a que se suscriban a nuestro Patreon, que tienen aparte recetas, noticias veganas, podcasts y todo eso, bueno, hay bastante más que comemos, contenido en YouTube, ahora mismo, no lo sé, no lo sé exactamente, pero hay muchos vídeos, hay muchos vídeos, y muchas buenas recetas, muy pro chicos, así que bueno, eso, los invitamos a que se suscriban a nuestro Patreon para más contenido, ahora, durante la cuarentena, vamos a hacer un repaso así, muy por encima de las noticias, pero primero vamos a mostrar que hemos desayunado, porque como ya dijimos en el vlog anterior, desayunamos antes de grabar esto, entonces, os lo vamos a poner por encima, Yo desayuné unas frutillas con kiwi, con mandarinas, tipo mini ensalada de frutas, y me serví también un vaso de chocolatada, últimamente la verdad que, cuando vamos al supermercado, hay bastante abastecimiento de frutas, y están en promoción, las cargas que vienen con plástico, pero están en promoción, te las venden ultra baratas, y la verdad es que ayer compré, bueno, un montón de frutillas, uvas, de todo, entonces hoy hice como un mini mix para el desayuno. Y yo, para desayunar, como siempre, porque soy un salado, soy un salado, soy un salado, me gusta mucho la sal, lo salado, quiero decir. Nada, me he comido sándwiches de tomate con kei, le puse un poquito de ajon polvo, sal, y para adentro. ¡Para adentro! Antes de avanzar con lo que vendría a ser el almuerzo, pues ya es hora de almorzar, la verdad, Juan se va a leer alguna de las noticias, va a ser muy buen resumen. Creo que vamos a estar hasta el 16 de abril en cuarentena, y bueno, el coronavirus en España tiene ya 56.188 infectados y más de 4.000 fallecidos. Que la verdad que parece que la gente aquí no se lo está tomando muy en serio, y sigue siendo un almuerzo en serio, y lo único que se me ocurre preguntar es cuántos infectados va a tener que haber, o cuánta gente va a tener que morir para que la gente reaccione. Vamos a hacer una cosa bastante rica para comer, vamos a hacer ratatouille. ¿Lo vamos a hacer ahora eso? ¿No lo vamos a hacer a la noche? No, por la noche hay lentejas. Pensaba que dijiste, hacemos las lentejas ahora y a la noche hacemos ratatouille, dijiste eso recién, literalmente. Ah, pues me equivoqué. Es que las lentejas se tienen que dejar remojando un par de horas. Entonces, vamos a hacer ahora ratatouille y por la noche vamos a hacer unas lentejas, no sé qué vamos a merendar, pero me faltan un par de cosas para la ratatouille. Le falta papel de balsámico, papel de plata y ya está. Así que vendré que ir al supermercado a comprar cositas. A lo mejor voy yo. No, voy yo. Es que tengo muchas ganas de probar. Es que Hans es el factor riesgo, no puede arriesgarse, tengo que salir yo y tengo que ir con un montón de cuidados y todo eso. ¿Vamos a hacer el almuerzo eso? Sí, vamos a hacer el almuerzo. Vamos a hacer una ratatouille. Voy a hacer primero como la base que se le pone de cebolla, zanahoria y pimientos, así que la voy a cortar lo más. Sí, no te puedo. Sí, no te puedo. Ya tengo todo cortado, le voy a poner un buen chorro de aceite de oliva. Y cuando esté un poquito caliente vamos a sofreír todas las verduras. Vamos a la base. Que sean parecidos. Ahora que tenemos la berenjena cortada, esto es importante hacerlo durante media hora. Vamos a poner toda la berenjena aquí. La vamos a cubrir de agua. Y le vamos a poner bastante sal. Lo vamos a hundir otra vez. Y esto va a servir para que la berenjena no amargue el plato. Si le pones agua y sal y la dejas durante media hora, desamarga la berenjena. Esto es el aspecto que tiene que tener. Que se haya pochado muy, muy, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Normalmente se le ponen tomates asados y lo van removiendo hasta que se haga la salsa de tomate. Pero como nosotros tenemos pocos tomates y los tenemos que utilizar también para hacer la ratatouille, le voy a poner tomate frito ya. Para acelerar el trámite. Exactamente. Y porque es que no tenemos más tomates y no, me tomaría la molestia de hacerlo, ¿eh? Pero no tenemos más tomates. Le voy a poner un poco de pimienta también. Y si queréis, un poco de perejil. Bueno, vamos a ir cortando el resto de las verduras. Mismo grosor. Mismo grosor. Tengo todo listo ya para hacer la ratatouille. Esto lo vamos a poner de base. Vamos a ir montando la ratatouille. Tomate, berenjena, calabacín. Y así sucesivamente. Esto es lo que nos sobró, chicos. Es un poco de berenjena y más que nada calabacín. Y esto la verdad es que es perfecto para una crema. Así que lo vamos a guardar en la heladera y luego haremos una crema en otro momento. Y ahora vamos a hacer una vinagreta que le vamos a poner un poco de aceite. Vinagre balsámico. Es importante que sea este. Sal. Joder, poner un poco de sal. Es que esto no tiene ningún tipo de aliño. Aliño. Removemos. Y ahora lo tenemos que tapar con papel film. Chicos, es importante que lo tapéis con papel de aluminio porque si no las verduras no se harán bien. Entonces, ¿sabes? Se os tostarán y no es lo que queremos conseguir. Lo que queremos conseguir ahora es que se cuezan un poco durante dos horas a 150 grados. Con calor arriba y abajo. Es un plato que lleva un poco de tiempo pero merece la pena. 150 grados. Arriba y abajo durante dos horas. Han pasado dos horas justas. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Voy a mover esto con el tenedor para no quemarme. Y vamos a abrirlo. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es ponerlo a cerrarlo. Ponerlo un poco más fuerte, ponerlo a 180. Y le ponemos calor solo arriba durante media hora más. Y ya estará listo. De mientras vamos a ir haciendo el puré de patatas. Chicos, nosotros vamos a acompañar el ratatouille con puré de papa o puré de patata. Así que Hans está aquí cortando cinco papas. Y por ahí el agua ya está hirviendo. Bueno, vamos a ponerlo. Veamos el resultado. Uy, tiene buena pinta, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. De mientras voy a ir haciendo el puré. Que me falta... La patata ya está cocida. Solo falta machacarlo y añadirle un par de cositas. No tiene nada que ver con el puré de patatas. No tiene nada que ver con los tirróleces. Mmmmm. Está muy buenísimo. ¡Guau! Esto hay que disfrutarlo con pancito. Con pancito. Con pancito y pancito. Pancito y pancita. Buah, es que esto está hecho para mojarlo, realmente. A ver con el puré. El puré está buenísimo. Buah, está listo en el puré también, sí, sí. Teníamos hambre y ya hace tres horas que estábamos esperando comer. Dos horas, sí, casi tres horas. Os aseguro que merece la pena. Está buenísimo. Y bueno, el puré así combinado está... Hay algo, vuelvo, que le pusiste al ratatouille que no sé qué es, pero está muy rico. Está como ultra dulce, por momentos. Lo dulce, bueno, le puse cebolla dulce. Tampoco queda tan amargo por lo que hicimos de la berenjena. La hemos desamargado con la sal y el agua. Y bueno, le hemos puesto tomate frito que siempre está un poco dulce. Para más recetas francesas, dejádnoslo saber en los comentarios. Bueno, para quien no lo sepa, el ratatouille es una... Perille de Disney. Es una perille de Disney. Y un plato francés, que todo el mundo lo conoce por la película de ratatouille. ¿Has en ratatouille? ¿La película? Sí. Bueno chicos, voy a hacer la merienda. Ahora voy a hacer un poco de helado para los dos. Así que voy a usar dos bananas que están previamente congeladas. Estas, o sea, son dos bananas o plátanos, lo que consigan. Los cortan en pedacitos y los mandan al freezer. Cuando los quitan, tienen dos opciones. O dejarlos que se ablanden un poquitito nada más, que no estén totalmente congelados. O cinco minutos, o si se olvidaron como yo y quieren grabar ya el video, lo mandan al microondas, 30 segundos y ya es más que suficiente. Están congeladas, están así con esa textura medio esponjosa de helada, pero no están totalmente congeladas. Entonces, eso, dos bananas, un poco de leche vegetal, yo voy a usar de chocolate, esta vez voy a probar a ver qué tal. Y van a necesitar también mantequilla de maní o algún tipo de mantequilla para darle esa consistencia más de helado. Yo voy a usar este tipo crema de cacao, que tiene dati y la avellana, y cacao, bueno, y un poco de aceite. Pero pueden usar también mantequilla de maní y tal. Dos cucharadas de la crema esta. Esta crema está buenísima, por cierto. Lo pueden hacer con agua también, porque lo que le da la consistencia cremosa en realidad es la banana. Pero, bueno, si tienen leche vegetal, yo lo haría con leche vegetal, ¿no? Obviamente. Tiene que ser apenas un churrito, no más un churrito. Y luego vamos a ir viendo, depende de la consistencia que querramos. Si tienen una buena procesadora, esta es bastante buena, es de 1200 watts. No sé si se nos está rompiendo o qué, pero con 1200 watts lo pueden hacer dándole descansos un poquitito para que no se sobrecaliente. Y les lo hacen en un segundo. Mira. Esto ya está. Les voy a dar un toque más nada más para asegurarme que no quede ningún grumo de la banana. Aunque si les gusta lo pueden dejar así. Debería quedarles más o menos con esta consistencia. Tengan en cuenta que al ser un helado de banana, si no están acostumbrados a comer bastante banana, puede ser que les caiga, o sea, que les se llene mucho, porque es mucha banana de repente. Así que, esta es una porción, la verdad que está bien. Yo las primeras veces no me lo terminaba. Ahora, como ya me acostumbré, me lo como y a lo mejor me quedo con hambre inclusive. Pero las primeras veces suele ser que se llenan bastante con porciones pequeñas. Chicos, para la cena, como ya os dijimos, vamos a hacer unas lentejas y van a ser súper, súper sencillas de hacer. Vamos a necesitar una cebolla, dos zanahorias, tres patatas, de este tamaño más o menos. O bueno, la patata que le queráis poner vosotros. Ponemos las lentejas que han estado remojadas un par de horas y le vamos a poner un par de especies que ahora os diremos cuáles son. Lo primero es cortar todo esto, depende del tamaño que lo queráis. Hay gente que le gusta la cebolla un poco más grande, un poco más pequeña, a vuestro gusto. Me gustaría añadir que evidentemente esto es lo más barato que hay, ¿no? Primero vamos a sofreír las verduras, le voy a poner aceite. Ahora le voy a poner un ajo partido a la mitad, le voy a poner una cuchara de pimentón y una cuchara de curry. ¡Qué rico, curry! Le ponemos la patata también. Esto huele a que no vea, está tremendo. Lleva dos minutos cocinando con el ajo y las patatas y le voy a echar las lentejas escurridas. La cocción de las lentejas depende de cuánto las hayas remojado previamente, así que todo dependerá de cuánto tiempo dejéis las lentejas remojando. Cuando cocine estas, os diré el tiempo que ha pasado. Así que subimos un poquito el fuego y ponemos el agua. Un poco más. Le ponemos un poquito más de sal. Las tapamos y ahora en un rato volvemos. También decir que yo le he puesto agua, pero si tenéis caldo de verdura os saldrán unas lentejas mil veces mejor. Y así que tenéis caldo de verdura, ponedlo. Esto ya está hecho. Hemos tardado como media hora en hacerlas, ¿no? No tardan mucho. Bueno, chicos, vamos a probar estas lentejas. Y yo ya las he probado. Bueno, yo también. Me has dado el... Sí, para probar cómo estaba el sal. He probado para ver cómo estaba el sal y... Me dime, coño. ¿Cómo está el mismo? Lo voy a probar con un poquito de patata. La patata es lo que siempre más tardan en friacerlas, las lentejas. A mí mi papá me enseñó que estas comidas así se acompañan. Porque al final que el plato... Siempre quedaba... Sí. Y vas con el pancito barriéndolo. ¿Alguna vez te habían cocinado tan rico, Tuti? No. La verdad que no. La verdad que te hago cosas ricas. Han escondido muy bien, chicos, de verdad. De verdad, no es porque sea mi novio. No, no lo digo. Y de verdad porque... En plan... Él piensa que lo digo... Déjame hablar. Déjame hablar. Él piensa que lo digo porque es mi novio. Pero es que de verdad... O sea, de verdad. De verdad. O sea, a ver. Sinceramente. Me gustan mucho las hamburguesas de Mal Malvegan. Obviamente. Si hacemos una de casa, me va a gustar una de Mal Malvegan. Pero en Malvegan cheese, el tuyo es mejor. Las empanadas de soja, las tuyas son las mejores. Los espaguetis, los tuyos son los mejores. O sea, la pizza. Me encanta la pizza que haces tú porque la masa que haces y el queso es muy rico. No sé, me gusta lo que haces, es rico. Hans tiene una cosa que... O sea, Hans cocina bien. Porque aparte de ponerle mucho amor, que todo el mundo le pone amor. Sí. Hans acepta críticas, cosa que no todo el mundo hace. Entonces yo le digo... Yo un poco más, un poco menos, y eso está bueno también. Pero también una cosa que tiene es que usa muchas especias y condimenta muy bien la comida. Y eso es algo que yo no sabía comer con eso. O sea, por ejemplo, yo si me hago unos espaguetis a la bolonesa, yo no sé condimentarlo como lo condimenta Hans. Hans ya sabe qué ponerle, tipo, qué sabor tiene cada especie para que quede, entendés, con ese sabor que haces vos. Yo tengo que mirar el tutorial y lo sigo y seguramente me salga bien, pero vos lo haces todo de memoria y te sale bien. Vos sabés cómo sabe cada especie y qué sabor le va a dar al plato. Me voy a poner un poco de nez moscada. Es como, no sé, yo todavía la verdad es que eso no lo sé. Y es que un montón de gente, la mayoría de la gente, yo creo que eso no lo sabe. Hasta que incursionas un poco en la cocina no lo crees. Eso es lo que yo te iba a decir. Eso no lo sabe la gente hasta que te pones un poco más a cocinar. Entonces, por ejemplo, mi abuela compraba pasta fresca y me hacían unos muy ricos, cuando era chiquitita y comía carne, me hacían unos espaguetis de esto de pasta fresca con tuco y queso. Y eran muy ricos, me gustaban mucho. Pero los espaguetis de Hans son mucho más ricos. ¿Por qué? Porque ni siquiera es pasta fresca e igual es mucho más rico. Tiene el tomate frito, que lo condimenta un montón más, le pone especias, no sé qué, le pone soja texturizada, le pone bla bla bla, le ponemos el cacahuete, le ponemos la levadura nutricional, el no sé qué, si tenemos queso video live se lo ponemos. Al final se da una explosión de sabores en la boca. Y la mayoría de la gente está muy acostumbrada a cocinar con dos o tres cosas, ¿entendés? Y más cuando venís a una dieta carnívora estándar que, por ejemplo, cenás una hamburguesa con mayoneta, lechuga y tomate. No, boludo, tú haces una hamburguesa de verdad. De, no sé, tal cosa con... Soja texturizada con lentejas. Y le pones un montón de condimentos y sabe mucho la hamburguesa. Si haces una hamburguesa y te sabe solo a legumbre, bueno, no está mal, ¿no? Pero que hay que ser una explosión, es lo que has dicho tú antes, tiene que ser una explosión de sabores en la boca, si no... Las comidas de Hans son así, son muchos sabores juntos y me gusta mucho eso. Comida muy sabrosa, ¿eh? Esa es la palabra, es sabroso. De verdad. ¿Y cómo están estas lentejas? Sabrosas, son buenísimas. Yo no había comido nunca curry, te conocí, es buenísimo el curry. Mi abuela hace un guiso de lentejas súper rico también, es buenísimo, me gusta montar un guiso de mi abuela de lentejas, pero las lejadas son buenísimas. Yo creo que son diferentes cosas. Igual, mi abuela hace una tortilla de papa muy rica, pero la tortilla está más rica. Bueno, es que... Pero compiten, ¿eh? Pero es que es verdad, el español, la tortilla de patata... La tortilla de patata que hice el otro día cuando nos fuimos a la playa, de las catedrales... ¿Cómo estaba esa tortilla? La tortilla era tremenda. La hice full española, con la patatita cascada, y se quedan esos bordes crujientes, está buenísima. Estaba perfecta esa tortilla de papa, es más fría, estaba increíble, ¿verdad? Allí en Argentina, no sé si está el dicho de que la tortilla de patatas frías está más buena. No, porque no es cultura, es la tortilla de papa. Aquí en España se dice que la tortilla de patatas de un día para otro, para el día siguiente, está lo de bueno. Igualmente la probamos recién hecha y está bueno también. Igualmente es así, el día siguiente es más sabrosa. No, pero más sabrosa, sin calentar. Si se calienta, ya se pierde. Tiene que estar fría. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cultura general española. La tortilla fría está más buena. ¿Qué pasa? Te lo juro que es así. Qué buenísimo. No te estoy mintiendo. No, no, es que seguramente sea así. Bueno chicos, os vamos a despedir. ¿Qué te gustó más, la rotatita y las lentejas? Las lentejas, creo, porque me gusta mucho el curry. Bueno chicos, en un par de días vamos a subir vídeo a Patreon. Espero veros por allí a todos. Y esperamos verlos por allí, que seguro, seguro, seguro les va a gustar la plataforma y el contenido, porque hay muchas cosas para ver en Patreon. Ya que estamos hablando de Patreon, vamos a mandar un saludo muy especial a los chicos que tenemos en el nivel 3. Karen Consoli. Y Santiago Romeo. Un beso chicos. Bueno. Bueno chicos, nos vemos en un par de días. Adiós. Adiós.